El gran viaje a la comarca de Besaña. Los que hemos participado en este trabajo somos Ana Castro, África Cayón, Izan Gutiérrez, Damián Idrich y Diego Gómez. En el índice vamos a ver dónde, el cómo y el cuándo. Bueno, vamos a repasar cada uno de los puntos que podéis ver aquí. ¿En dónde? Vamos a empezar por la localización. La comarca de Besaña está más o menos situada por el centro de Cantabria y su capital es Torre la Vega. Le conforman los dos ríos, el Saja y el Besaña, que están en el parque natural Saja-Besaña. El río Saja desembocaría por aquí en las montañas y, perdón, nace en las montañas y desemboca en el mar Cantábrico por Suancés y hasta que se junta con el río Besaña que iría por el otro lado. Aquí hay un plano donde está Torre la Vega y aquí se sitúa la comarca del Besaña y aquí está el mapa de Cantabria con todas las demás comarcas. Los municipios de la comarca son 11 y son y son Anievas, Arenas de Iguña, Barcelona de Pie de Concha, Cartes, Ciesa, Los Corrales de Huelna, Molledo, Polanco, San Felices de Huelna, Suancés y Torre la Vega. Aquí están situados. Los ríos son el Saja y el Besaña. Son dos ríos hermanos, pero son parecidos y a la vez son diferentes. El río Saja, como es muy difícil entrar en él, se ha conservado salvaje. Nace en la Sierra del Cordel y desemboca en el mar Cantábrico, en la ría de San Martín, en Suancés. Mide 54 kilómetros hasta que se junta con el río Besaña. El Besaña está domesticado por el hombre porque han construido fábricas, edificios, y mide 47 kilómetros. Nace en Fuente del Besaña y desemboca en la ría de San Martín, en Suancés. Aquí os vamos a explicar el monte. Ahí es la altura que va en aumento a medida que nos alejamos de la costa y vamos hacia el interior de la zona oeste. Y esta es una foto por donde los montes. Los montes son el Dobra, el Pico Turcias y el Monte Brazo. El clima de la comarca del Besaña. La comarca del Besaña tiene dos climas. El clima que vamos a explicar ahora es el clima de la costa, que es el clima oceánico o atlántico. En él hace un clima templado húmedo. En él llueve mucho y no hay muchas grandes variaciones en cada estación de tiempo, en cada estación del año. En la zona más alta de la cuenca, que se llama clima continental o de montaña, en invierno hace muchísimo frío. En las montañas lleva mucho, pasando de los 1.200 metros. Y en él sí que hay muchas variaciones de temperatura en las diferentes estaciones.